Hey que tal gones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta al mar del Future Fight Y si, como ya lo había predicho cuando hicimos yo creo que la beta Les comenté que podría ser que existiera la posibilidad de que efectivamente metieran uniformes nuevos y con sinergia Y vaya la sorpresa que me llevé revisando que le metieron sinergia también a nuestra querida amiga Elena Belova Así que pues bueno, en este video, en la cuenta de Maluma Baby, vamos a probar Vamos a probar el uniforme de sinergia de Black Widow Así que si quieren saber que tal está, si vale la pena comprarlo, los invito a que vean este video Y dicho eso, comencemos ¡DRAGO! Ok, este es un video de comparación del uniforme blanco al uniforme negro Bueno, yo la verdad no he visto en las animaciones No he visto si le cambió algo al uniforme Pero me empezaron a llegar comentarios de que efectivamente era muy bueno el uniforme blanco Entonces 100% tenemos que hacer la comparación No bastará solamente con una sola review, sino con una comparación Ahora, ventajas de la sinergia 5% extra en la bonificación de todos los ataques y todas las defensas Y pues siempre viene bien vestirse de noche para la... Y siempre viene bien vestirse de negro para la noche y de blanco para el día Así que Black Widow lo tiene todo en este preciso momento La verdad, Tier 3, Misión Dimensional Nivel 12 creo, es el nivel más alto que tenemos en la cuenta Que por cierto, muchas gracias Ray Gracias por prestarnos tu cuenta para poder hacer la review, carnal Pues bueno, es un Tier 3 Ya lo probamos Ya le hicimos review al Tier 3 de Black Widow Excelente Tier 3, me gustó mucho Este uniforme es una tremenda bomba Y si me dicen que el uniforme blanco es una doble bomba Diandres, señorita Que bueno que no compré el negro Y me puedo comprar el blanco La verdad tengo que decir que en tema de diseño No sé si este es... Si me gusta más este porque es más nuevo Pero siento que de blanco se ve espectacular este diseño de uniforme Yo no sé si sea cierto o sea falso Pero creo que sí le cambiaron las habilidades Que yo recuerde con los uniformes de sinergia de Endgame No le cambiaron habilidades Meramente fue un uniforme estético Pero aquí sí cambiaron habilidades No estoy seguro Vamos a revisarlas bien Más a detalle Porque no me basta simplemente con verlo aquí De momento creo que la 5 es exactamente idéntica De hecho estaría bastante gracioso que metieran una sinergia Y que le cambiaran las habilidades Creo que ya había pasado Y fue con el de Capitana Marvel El uniforme de la película Y el de Endgame Obviamente el de Endgame llegó a romper madres Pero tiene sinergia con ese uniforme Entonces no sé si este tenga alguna diferencia Aparte de que se ve mucho mejor No sé A mí me gusta más de blanco Raro Prefiero la ropa negra Pero en este caso la ropa blanca Va ganando y por mucho No me acuerdo cuánto tiempo hizo con el uniforme negro Porque la verdad no me fijé Pero creo que hizo como 46 segundos Creo Si no Estuvieron muy parejas Pero bueno Pero es que se vean O sea El diseño es Bastante Laborioso Cada vez me sorprenden más Los de Endgame Marvel Con su diseño Son muy buenos Bien, bien, bien Vamos a revisar la cuenta de Array Vamos a ver que tal está Y si Les dije Maluma Baby Porque vean esto Ahí dice Maluma Baby Estamos en la cuenta Ya veo Voy a dejar de hacer bromas con eso Ok Tenemos cromos Realmente bastante fáciles de conseguir De hecho Estos dos cromos Yo los quitaría Pero bueno Tenemos por aquí 29 de recarga Tienen más recarga que yo Y los ataques Si están muy bajos Pero bueno Es por el tema De estos dos cromos Cambiando estos dos cromos Y poniendo el de Thor Y poniendo el Me refiero al de Thor El gratis El que te da todos los ataques Y cualquier otro cromo Que no sea ninguno De estos dos Vale Funciona Todo bien Todo correcto Vamos a ver Black Widow Puesto 995 A nivel mundial Tenemos 25198 De ataque físico Uniforme de la viuda negra De Marvel Mono de nieve Ok Yo creo que traje de nieve ¿No? Yo creo que eso quiere decir mono Tenemos recarga Daño crítico Y velocidad de ataque Al máximo Super mujer Digo Mujer Superhéroe Agente Ignorar esquiva Y tenemos agilidad Tenemos todo el equipo En 25 Tenemos bendiciones Que no están amplificadas Esto me hace Trastras En el corazón Pero está Full bendiciones A Ray le gusta Black Widow Y lo estaba Demostrando Tenemos por aquí Todas las habilidades En más 6 Como debe de ser Es un top tier 3 Puesto tipo 1 Si le subieras el top También subiría el top Digo Si le subes el tipo También sube el top No creo que suba mucho Tal vez si No estoy seguro Pero también afecta Si quieres mejorar el top Hay un tip Tenemos fuerza de Hulk Cabreado Todos los hisos Despertados Tenemos pese de destrucción Y tenemos el uniforme En mítico Porque al ser sinérgico Si ya tenías el anterior En mítico Ese sube automáticamente En mítico Lo cual me parece Espectacular Lo mejor que pudieron haber hecho Tenemos 3 uniformes El efecto anterior Aumenta el daño Por impacto En cadena En 25% Cuando atacas Potencia el efecto De las habilidades Bailarina elegante Y ventaja táctica El nuevo uniforme Probabilidad Uy si le cambiaron El efecto Loli ¿Eso? Probabilidad de activación El esquivar Con una probabilidad De 15% Se aplica a ti 10% De recuperación de vida No Amigos No Amigos Ya no me gustó Este uniforme No puede ser Le quitaron El aumento De daño Por impacto En cadenas Para curarse Mientras esquivan No No Amigos ¿Por qué Hicieron eso? Yo estoy tan feliz Con el aumento De impacto En cadena No puede ser Que hayan hecho eso De verdad No puede ser Bros No puede ser Bien Antes de terminar De volverme loco Voy a ver Las habilidades Para ver Si les cambiaron En algo La número 1 No tiene Eyeframe Pero tiene Trampa O algo así Aturdimiento Si es puro aturdimiento La número 2 ¿Qué hace? No tiene Eyeframe Creo que esto Se lo habían cambiado A la beta Pero bueno Esto ya lo habíamos probado Tiene Eyeframe A la mitad De la habilidad Tiene un daño En área Bastante bueno La número 3 No tiene Eyeframe Hasta el final De la habilidad La número 4 Tiene Inmunidad De todo el daño Por 6 segundos Y paralización También Y la número 5 Está muy buena Esta animación La verdad Muy respeto Ok Creo que si me logré Aprender Lo de las habilidades A ver Se parece mucho Nomás que siento Que esta está un poco Más larga O será Solo mi imaginación La número 2 No Son iguales Simplemente Le cambiaron El efecto Al uniforme Si Si Solo le cambiaron El efecto Al uniforme Ah No es cierto Miren Asalto Con cadena Imparable Ignorar Blanco Y aumenta Todos los ataques Nos quitaron La inmunidad De todo el daño Pero nos da invisibilidad Ok Este se parece Al efecto De Yelena Beloba Que les había dicho Que se me hacía Muy bueno Entonces yo creo Que de aquí Se activa El uniforme Mientras estás esquivando Se debería estar Recuperando Suena bastante Interesante Parece ser Que solo le cabieron La habilidad Número 4 Mis ojos Dragoniles Fue lo único Que detectó La pasiva Aumento garantizado Del 35 De esquiva Aumento 25 De rayo Que bueno La pasiva Le quedó Inutilizable Porque todo Se volvió Ataque físico Tenemos por aquí Aturdimiento Y atadura Aturdimiento Y paraliza Aumenta Todos los ataques Todas las velocidades Y aturdimiento La número 4 Inflinge daño De quemadura Aturdimiento Parálisis Con ignora inmunidad Ignora invisibilidad Blanco Durante el 30% Por 6 segundos Permite atacar A los enemigos Que hayan activado El efecto Ignorar blanco Que eso está bueno Tenemos la habilidad Número 5 Inflinge daño De quemadura Con conmoción Aquí podría funcionar Con el daño De rayo Aunque conmoción Y rayo No sé si en este juego Sea lo mismo Ignorando esquiva El 100% Y 100% De perforar Supramaduras Y rayos Y la madre Aumenta la probabilidad De esquiva El 5% De ataque físico El liderazgo Es la misma porquería Y con el otro uniforme A ver si me logro acordar Tenemos El tier 2 Es lo mismo Atadura Y paraliza Ok Aturdimiento Todos los ataques Ok Parálisis Con Ignor Inmunidad Inmunidad Todo el daño Esta fue la que le cambiaron Completamente Y esta es Según yo Es exactamente igual Si lo único que le cambiaron Al parecer Fue la habilidad Número 4 Y la bonificación Del uniforme Ok Pues vamos a ver Que tal se desenvuelven Las dos nenas nuevas Ok Empecemos Con el entrenamiento Tenemos a Black Widow Con el uniforme Negro De Black Widow Y Cabe recalcar aquí Que posiblemente Si vemos una diferencia De daño Bastante abismal Por el tema De que este uniforme Tiene aumento De daño por cadena Mientras el otro Meramente es curación Así que pues bueno Vamos a ver Que tal está Es una fase 25 No sé Creo que no se alcanza a ver Pero bueno Estamos en una fase 25 Así que Don't worry my friends Que es una fase alta Así que Créanme Que vamos a notar El tema de la diferencia Del daño Por la bonificación Del uniforme Así que Créan o no La habilidad número 4 Tarda mucho Y no se cancelaba Ojo Lo esquivó Ojo que me van a matar A ver A ver A ver Vamos a tomarlo con calma Le estamos haciendo Bastante buen daño En Que eran 40 segundos Logramos bajarle Bastantes barras de vida Porque si No se acuerdan Ya el jefe mundial Ya es alguien Un poco más complicado De poder vencer Vamos a hacer el tier 3 El daño Es bueno A pesar de que Los cromos Tenemos muy bajo Los ataques El daño Me pareció Bastante bien Ahora Vamos a ver Si Black Widow Sin curación Y con más daño Le puedo hacer frente A Black Widow Con curación Así que Va a estar interesante Ver Cómo se puede Manejar el uniforme Con curación Se me hace raro Se me hace raro Que prefiera curarse A seguir haciendo más daño Aunque Tiene sentido Que se cure O bueno En este caso Se haga invisible Por el tema De que es un agente Y pues Tiene que ir Sigilosamente Pasiendo sus sigiliadas Madres Entonces déjenme la cambio Antes de que me la maten Pero O sea Si se fijan El daño es bueno Es una fase 20 Tenemos un liderazgo De ataque El de Hulk Bastante básico Entonces No hay de que preocuparse Lo alcanzaron Ni modo Hulk A veces se gana A veces No se gana Entonces pues bueno Vamos a ver Que tal está Aquí tenemos parálisis Lo malo es que creo Que la parálisis Se aplica Hasta que termina La habilidad Ese tipo de parálisis Yo los veo Bastante Pero bastante Horrible Y Uy Está complicado Si se nota Si se nota Si se nota el incremento De dificultad A los jefes mundiales Entonces Panecito Panecito Si se fijan A veces como que No hace daño Está muy raro Este pedo La verdad No se que tanto Le vaya a costar A Black Widow Con el uniforme De curación Va a ser Bastante divertido Verlo Porque si A veces la habilidad Número 5 Como que no hace daño No se porque No puedo encontrar El motivo Del por qué No quiere hacer daño Pero por ejemplo Aquí si hace daño No se Es algo Muy extraño Lo que está pasando aquí Pero Se logró pasar Una fase 25 En 2 minutos 19 Ahora Veamos con el uniforme Blanco En 2 minutos 19 En donde estamos Porque si recuerdan bien Creo que la misión De la fase 12 Se tardó más el blanco Porque le falta daño Listos o no A probar el blanco Vamos a ver Que tal está Yo la verdad Tengo mis dudas Porque lo bueno Del uniforme Era El aumento del daño Por impacto en cadena Pero Pues vamos a ver Que tal se logra Desenvolver Nuestra querida Natasha Así que pues Nah Vamos a ver Vamos a ver también El tema de Como madre Se supone que se va A curar Mientras esquiva Es un efecto Que creo que Nunca habíamos visto La verdad Se me hace Bastante extraño Pero bueno A ver que tal Creo que activé Bien mal El tier 3 Lo siento Fanáticos De los tier 3 Pero a ver Que tal Yo no veo Que se cure La verdad Así que Ya empecé Con mis Esceptidades También veo Que tiene parálisis Hasta el final De la habilidad Número 4 Lo cual Tampoco es que Siga siendo Muy fan De eso Porque Bueno Creo que Tiene aumento De todos Los ataques Creo recordar Me gusta Porque técnicamente Ahí Se hace invisible Si vamos Un poquito Más lentos Si llevaremos Unos 20 segundos De diferencia Más o menos Le calculo Así que pues Bueno Aquí se activó Un poquito Mejor el tier 3 Pero la verdad Es que Parece ser Que la habilidad Número 4 Si nos da Bastante ventaja El tema De que Como ignora A los que tienen Ignorar Esquiva Y aparte Puede Ignorar Los blancos Es Una salvajada Que posiblemente Si nos ayude No se Ya me esta comenzando A gustar otra vez Este uniforme A pesar de que La descripción Dicho Del dicho Mismo No me parecía Muy interesante Que digamos Pero la verdad Es que también Está interesante Si haremos Definitivamente Un poco menos De daño Eso es Obvio Es lógico De hecho Sería raro Que alguien No se hubiera Dado cuenta De eso Pero Aún así El uniforme Está bien Y aparte El diseño Se lleva ahí Un plus Entonces Pues está bastante bien Creo que era En dos minutos Doce La vencimos ¿No? Creo recordar Pues vamos No se si vamos Inclusiva hasta mejor Lo cual se me haría Bastante Ah bueno Es que Acuérdense De algo muy importante En la partida pasada La loca esta Nos estaba Aviente Y aviente Y aviente Y aviente Tarugada y media Entonces aquí Que no nos está aventando Tarugada y media Por eso lo estamos Haciendo más rápido Porque en la otra partida Se la pasaba aventando Tarugada y media Entonces Eso quiere decir Que esta habilidad Al momento de hacernos invisibles Le cortamos todas las habilidades Al jefe Como era de esperarse Aparte la paralizamos Y podemos seguir encadenando Habilidades que tienen I-Frame Para que el enemigo No se mueva Entonces Posiblemente si Se pueda leer Que le faltaría daño Pero es mucho más inteligente Este uniforme Fíjate Que no pensaba Que llegaría A tal 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 razonamiento Y si Veanlo por ustedes mismos Esta habilidad Al no tener I-Frame El jefe puede seguir Tirando habilidades Pero ¿Qué pasa? Este uniforme Al tener I-Frame No puede seguir Tirando unas habilidades Lo cual nos permite Encadenar con otra habilidad Con I-Frame Lo cual permite Que cuando termine Esa volver a utilizar esta Y cuando termine esta Y somos intocables No me fijé En el tema de la recuperación Pero posiblemente Si se recuperó Pero es que Este uniforme Es magnífico Me gustó bastante Y es que aparte En el tema del diseño También También Sí, sí, sí También Va a ser muy bueno El siguiente top de velocidad Y pues bueno amigos Aquí voy dejando este video Espero que les haya gustado Muchísimas gracias A todos por verlo Si llegaron hasta acá Dejen White Widow En los comentarios Y sabré que llegaron Hasta acá Y se los voy a agradecer Nuevamente Muchas gracias Ray Por prestarnos tu cuenta Para poder hacer la review Pues nada amigos Tienen mis redes sociales En la descripción Los invito a que me sigan Y nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Car de pillos Fin de la transmisión